La Ciudad de México se presenta dentro del Pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo, que tiene lugar en Berlín, como uno de los destinos turísticos internacionales que han cobrado gran interés para eventos de negocios y para turistas. Yo creo que es uno de los pabellones más vistosos, más atractivos, que están además no solamente bien visitados, sino también muy bien atendidos con un grupo de gente profesional de la industria turística de distintos destinos del país y que están ofreciendo toda la oferta que tiene México, tanto turismo de playa, turismo cultural, turismo histórico, turismo de aventura. Realmente me siento muy orgullosa. El Fondo Mixto de Promoción Turística está a cargo del desarrollo de la marca CDMX en el marco de la estrategia de mercadeo para promover la ciudad a nivel internacional. Su objetivo es presentar a la capital mexicana como una ciudad dinámica, bien comunicada y sede internacional para viajes de negocios. Este año es muy importante para todos los destinos mexicanos, dado que es el año dual México-Alemania. Nosotros estamos muy interesados en el mercado alemán y el mercado europeo por algo muy interesante que ha sucedido en la Ciudad de México. La creciente conectividad aérea con Europa y todo el boom que ha tenido Ciudad de México en crecimiento gastronómico, cultural, de diseño, son factores fundamentales para poder estar en este mercado y sentirnos fuertes sabiendo que somos un destino de los más importantes del continente americano para el visitante europeo. Magdalena Sánchez López presentó al oso Meeting, que es la mascota para simbolizar a la Ciudad de México como el centro más importante de congresos y convenciones. La delegación de la CDMX ofrecerá en el Centro de Congresos de la ITV en Berlín, un evento para presentar la ciudad como marca ante la prensa alemana y hombres de negocios del país europeo, con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.